Mi nombre es Pablo Aguilar Gómez Corta, soy cofundador y CEO de Topi University, la universidad donde puedes aprender con los mejores directivos empresarios y emprendedores de Latinoamérica, donde y cuando quieras. Y es para mí un honor presentar a nuestra invitada de hoy, que es Claudia Márquez, es la actual presidenta de México del grupo Hyundai. La verdad que tiene muchísima experiencia, más de 25 años en la industria de automotriz, recientemente ha sido reconocida por el grupo Expansión como una de las 100 mujeres del mundo de los negocios más influyentes de Latinoamérica y ha tenido la oportunidad de ejercer puestos directivos en empresas como BBV, Nissan y actualmente en Hyundai. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad y siempre, la verdad, es que feliz de verlos y estar aquí cerca. Gracias por la invitación. Nada. Para empezar, me encantaría que compartieras con los oyentes, con las personas que están aquí con nosotros, cómo una mujer en Latinoamérica llega a una posición tan importante. ¿Qué es lo que te distingue de otras? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu trayectoria? Pues mira, la verdad es que en los recientes años me he puesto a pensar un poquito cómo llegamos a donde llegamos. Y yo creo que, digo, todo pasa por algo al final del día y a lo mejor les puedo empezar a contar que, bueno, soy mexicana, crecí en la Ciudad de México, circunstancialmente siempre estuve en el colegio alemán, porque mi mamá de una u otra forma vivió en Alemania. Y eso es relevante un poco en la vida, porque cuando termino de estudiar, estudio una carrera técnica entre el colegio alemán en México y Alemania, termino y pues me acuerdo perfecto, como dice mi papá, que ahora qué voy a hacer. Y le digo que quiero trabajar. Y me dicen que ¿por qué voy a trabajar? Porque en mi generación, que ya establecimos, Pablo y yo, que soy bastante más grande que ustedes, en su momento en México, pues las mujeres con una condición un poco mala mía, pues no trabajaban, ¿no? Finalmente nos educaban, nos educaban bien. Y luego te casabas idealmente con una persona buena y luego tenías hijos y la pasábamos a todo. Pero la verdad es que a mí me llegó muy pronto y siempre tuve la inquietud de buscar hacer algo diferente, siempre que no tenía nada que perder y que si me gustaba me quedaba y que si no me retiraba. Y así fue. Empecé a trabajar en el 92, o sea, antes de empezar los 25 años que ya comentaste, Pablo. Trabajé tres años para una empresa química. Quería trabajar para una empresa que fuera alemana porque quería utilizar, no nada más la posibilidad de saber el idioma, pero sobre todo lo que te da ser bicultural. Y bueno, pues eventualmente mandé mi currículo, me intenté trabajar a BASF, donde trabajé tres años en esta empresa química alemana. Y bueno, pues en el Inter efectivamente también me casé. Así que eso que se esperaba de mí también sucedió. Y hasta eso salió bueno, porque 26 años después me sigue cayendo bastante bien. Y me acuerdo que por ahí del segundo o tercer año de mi gestión en BASF, pues le comentaba yo a Alex, a mi esposo, que estaba aburrida de los químicos, que quería hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, pues él, que en su momento trabajaba en bancos, lee en el periódico en el que me levanto en mi financiero que BMW se va a establecer en México y que está buscando, pues obviamente, llenar la plantilla. Y una de las cualidades o las especificaciones que necesitan es donar más perfiles técnicos en ciertas capacidades, pero gente que la lee no. Entonces, pues bueno, mando mi currículo, me imprevistan y me contratan. Eso fue en octubre del 95 y empecé a trabajar con ellos de asistente de un área manager que controlaba marketing de ventas para Centroamérica. Y la oficina estaba basada en México, aunque reportaba Argentina. Es la primera vez que tengo que ver con coches, de otra forma no hubiera llegado. La combinación de entender la delicia que sentía al entrar a una oficina desde mi primer trabajo en BASF y después en BMW. Esa independencia, fortaleza, seguridad, emoción que me daba, pues me hizo seguir. Poquito tiempo después que empecé a ver esto de los coches, pues me empezó a entrar por las venas. El negocio automotriz es fuerte, es rápido, es duro, es emocionante y verdaderamente lo disfruté muy rápido. Y bueno, pues esto llevó a que un tema que relativamente iba a ser temporal acabó siendo pues obviamente permanente, es mi forma de vida hoy. Como algunos años atrás me decía mi hermana que yo qué hacía en la vida, cuál era mi hobby, yo le decía que trabajar, me decía que eso no es un hobby. Es que verdaderamente lo disfruto. Y bueno, lo que sucedió después de esta forma de trabajo y esta posibilidad es que sin ninguna expectativa de llegar a hacer una carrera, la hice. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nunca tuve comprometido ningún valor, nunca tuve una expectativa suficientemente fuerte enfrente de mí que comprometiera lo que yo creía que tenía que hacer bien. Porque no tenía nada que perder. De verdad no lo hice consciente, no fue algo que entendí desde un principio. Yo simplemente lo hacía por gusto. Al hacerlo por gusto también ponía todo mi corazón de por medio y por lo tanto tampoco tenía otra vez ese sentimiento de expectativa de si tengo una postura diferente va a jugar contra mi carrera. Si le digo a mi jefe que no estoy de acuerdo va a jugar contra mi carrera. O sea, en realidad simplemente busqué que cada una de las posiciones o de las cartas que abría en la mesa era porque creía que era lo mejor. Probablemente me funcionó relativamente rápido y tuve una carrera de 16 años y medio para BMW, empecé de asistente. Mi primera función internacional fue solo dos años después que fui a trabajar en Inglaterra. En aquel entonces también para las marcas, la Robert, Robert, MG y Mini que eran todavía propiedad de BMW me llevó por un lado la posibilidad de hacer una posición por la otra, otra vez los idiomas que son bien importantes y es que esa función que tenía en Inglaterra en aquel momento tenía que ver con los importadores de Latinoamérica entonces pues tenías que saber inglés para poder comunicarte con los ingleses tenías que saber español para poder ayudar un poco en la comunicación con todos los mercados de Latinoamérica obviamente excepto Brasil y luego tenías que tener el proceso y la cabeza de lo que los alemanes querían hacer lo cual yo también no quería ¿Qué me dio la experiencia en Inglaterra en aquel entonces hace miles de años? Entender rápidamente que aunque fuera mujer, aunque fuera joven aunque fuera mexicana y estuviera en una industria de hombres tenía la capacidad de poder hacer una carrera en lo que yo quería hacer en ese momento fue un aprendizaje que me costó mucho nervio, mucho sufrimiento pero me dio la posibilidad de entender que la decisión y la capacidad estaban y bueno pues así me pasaron muchos años y todos esos años tuve la posibilidad de controlar marketing ventas, desarrollo de red y toda esa parte no tan estratégica e importante en términos de comercialización de autos hasta que llegué pues a la posición más alta que pudiera llegar en aquel entonces en BMW de México no siendo alemana 16 años y medio casi después eventualmente decido que tengo ganas de hacer otra cosa que efectivamente quiero seguir trabajando para la industria automotriz que me gusta tantísimo pero que a lo mejor estaría padre ver la diferencia de lujo contra volumen y pues se junta en algún momento la posibilidad de trabajar para los japoneses trabajar para Nissan eso es en el 2012 cuando ya Nissan contrababa el mercado en México con 23% de participación y era una posición que aparentaba ser muy divertida porque por primera vez para mí después de mi experiencia de años atrás regional implicaba los mercados de Latinoamérica además de México y pues subías otra vez un volumen relativamente chico a un volumen muy grande también que implicaba pues implicaba el riesgo de que no me ubicara que no empatara con la cultura que esa fortaleza que tenía el servicultural con los alemanes pues obviamente no la tenía con los japoneses y a lo mejor eso no iba a apadrar y obviamente es un riesgo fuerte que decidí tomar ahora lo digo fácil probablemente una de las decisiones más complicadas que haya hecho yo en mi vida pero tomé riesgo pensé que valía que no tenía nada que perder y en el 2012 rompo mi relación con mis amigos alemanes me voy con los japoneses en donde trabajé siete años y medio casi ocho mis primeros tres efectivamente basada en México como les decía yo con la dirección de marketing tanto en la parte de comunicación como producto por incentivos o sea completo lo cual me divertía muchísimo y además pues no era México eran 37 mercados más mi primer año fue brutalmente complicado llegas de esta tranquilidad de saber cómo funcionan las cosas en una marca de una marca que te conoce que tú los conoces a un mundo completamente distinto así que esa zona que tenía de tranquilidad esa parte en donde ya estás viene en un lugar de repente rompe por una decisión mía y bueno pues luché mucho el primer año para tratar de entender de integrarme me preguntabas Pablo ¿cómo? pues integrándote tú eres la que llegas tú eres la nueva tú eres la que te tienes que adaptar no importa el nivel al que llegues la que llegue eres tú y pues es un tema fuerte porque si tienes que pisar otra vez fuerte en donde ya no acostumbradas un año duro pero ya después digo siempre con obviamente las demandas que tienen una función de este nivel lo hice por tres años y a los tres años me invitaron a venir a trabajar a Estados Unidos la función era para la marca de lujo de Nissan Infinity pero ahora para el mercado de Estados Unidos que pues si brincas en un tema de volumen pues 16 veces más grande otro reto muy fuerte porque por más que que técnicamente estés obviamente con el conocimiento para hacerlo entras a un tema a través de cultura de reto de crisis de por qué alguien de otro país llega a controlar el país en Estados Unidos y bueno pues otra vez me tocó tres años muy divertidos los primeros seis meses complicados ya después no tanto y bueno finalmente de ahí brinco a la última función antes de dejar a a mis amigos japoneses para venirme con mis amigos coreanos que fue la vicepresidencia de ventas y operaciones para el mercado en Estados Unidos de Nissan ventas logística distribución flotillas seminuevos ya un poco un poco todo dura dura función y entramos en 2019 ya les acabo de decir que hace 25 años así de rápido en donde por un lado tengo la posibilidad de continuar fuerte mi carrera con Nissan me invitan a una posición en Japón muy importante y por el otro lado me buscan para Hyundai y empiezo a través del tema de la posibilidad de abrirte oportunidades a definiciones de qué es lo que quieres hacer con muchos sentimientos de por medio porque pues porque lo sabes ¿no? porque obviamente eres persona y porque trabajas en una empresa en la que has dado tu corazón y tu esfuerzo y brincar a otra posibilidad te llena de emoción pero también de miedo y siempre abre este tema de va a funcionar o no pero bueno Hyundai me ofrecía algo que dejé de considerar muchos años antes que fue regresar a mi país la posibilidad de ser presidente estar a cargo de la marca completa en mi país una multinacional tan importante coreana me permite o me ofrece representarlos en mi país pensando yo soy eso es importante y pues he sido tomado así que desde noviembre del 19 primero de noviembre del 19 tomo la posición de presidente y yo y pues es lo que he hecho el último año medio obviamente en una situación llena de crisis a través de la pandemia porque apenas empecé y entró todo este tema sin precedente alguno pero pues la verdad es que contenta agradecida con mucha lucha con mucho esfuerzo y la pregunta iniciar fue como lo hiciste y ahora regresame porque si no voy a seguir hablando 80 horas eso es a ver ha resumido más de 20 años de carreras ahora en 4 o 5 minutos pero parece que es fácil y la realidad es que apenas un 5% de mujeres ocupan puestos en consejos de administración y directivos en latinoamérica es un número muy bajito y más del 50% de nuestros alumnos en Topi Universitas y Mujeres para todas aquellas que nos estén viendo ¿cómo lo conseguiste? ¿es la determinación? ¿meterte en una industria que te guste? ¿cuál es la clave? ¿qué crees que te ha ayudado a llegar donde estás? Mira últimamente he pensado y he tratado de comunicar cuando tengo oportunidades de estos espacios que de verdad agradezco y he pensado que hay tres cosas importantes que siempre determinaron mi forma que una era ser consistente ser congruente y ser fuerte que se dice re fácil pero la verdad es que es bien complicado sobre todo no trabajas en estas grandes corporaciones en donde en esta búsqueda de obviamente ir creciendo de aprender de que te vean de que ganes pues siempre hay caminos que te van moviendo a lo mejor a no tener esta valentía también eventualmente de decir no no estoy de acuerdo o no no voy a comprometer ninguno de mis valores éticos o no a pesar de que este camino es más fácil ese es el correcto y yo creo que esa ha sido una que consistentemente lo hice y si me preguntas fue consciente la respuesta es no o sea la verdad es que yo dudo mucho y hablo ahorita por mí que yo haya pensado en cómo quería ser líder si algún día podía ser líder y quisiera reflejar lo que era la verdad es que lo vas aprendiendo a través de los años como todo de la experiencia en donde me di cuenta que esta forma de no tener miedo esta forma de no comprometer esta forma de si quiero crecer pero si no no pasa nada te ayuda a tener una claridad una objetividad y así es como si te pusieras hielos en la cabeza en donde dices tú sigue tu camino no importa lo que hay alrededor haz lo que tienes que hacer y eventualmente confiaba y sigo confiando todavía ahora después de muchos años que el equipo que estuviera representando y los jefos que tuviera y la corporación que tuviera se iba a dar cuenta y el día que se diera cuenta me iba a ofrecer alguna posición que a lo mejor me ayudara a no a integrar o a consolidarme la posición en la que estuviera o la función que estuviera haciendo y también llegué a pensar que cuando eso sucediera yo iba a tener la palabra de decir si quiero o no quiero ninguna corporación va a determinar mi futuro ese lo voy a hacer cueste lo que cueste y es duro porque muchas veces dices oye Clara te quieres ir a trabajar bueno pues a lo mejor si quiero pero la verdad es que se complica cuando tienes dos hijas y un esposo no es tan fácil y entonces como mujer es mucho más complicado decir pues gracias pero tengo que pasar muchas corporaciones a veces no lo entienden y muchas veces también aceptamos más como mujeres tomar posiciones porque es lo que te sigue y es lo que te están ofreciendo y si dices que no a lo mejor no vas a poder seguir bueno yo creo que lo que a mí me ha ayudado muchos años es que nunca tuve la expectativa de la siguiente posición nunca fue mi intención seria hacer carrera mi intención era hacerlo bien y divertirme y eso me ayudó en automático sin darme cuenta a que las posiciones llegaban y ya a veces dije que sí y muchas otras dije que no muchas otras muy fuertes dije por ahí no va oye pues vas a comprometer pues ni modo que es lo más importante para mí entonces pues no sé si se dice fácil y luego lo he hecho para atrás y me lo acabas de decir Pablo como que se te va un poco el patín pero fue la forma en la que aprendí a ser quien soy y me funcionó y me gustó y me sentí auténtica y lo seguí haciendo al final siempre se dice que cuando uno o una hace algo que le gusta el tiempo pasa más rápido las cosas surgen las oportunidades aparecen y luego por lo que veo también bueno eres una mujer pues con mucho carácter y que eso seguro que te convierte en una gran líder que es digamos el tema de de hoy que es todo lo del liderazgo da igual que seas hombre que sea mujer de hecho una de las líderes referentes podríamos decir que es una persona un personaje polémico que es Margaret Thatcher que incluso ella misma tampoco hacía fautizaba mucho esa estupictimista que tiene algunas personas de hoy por ser mujer no me da oportunidad ella decía básicamente que ser poderoso es como ser mujer si tienes que decir a los demás que lo eres entonces es que realmente no lo eres es decir ese liderazgo ese poder se adquiere con el tiempo y es parte del carácter y es independiente del género entonces mira no puede conseguir más y yo de verdad tengo no tantísimos años pero de todos estos 25 que he trabajado en el de usted a lo mejor los últimos 12 un poco la mitad de lo que he hecho en donde de hecho ser mujer creo que es una ventaja brutal porque efectivamente eres diferente efectivamente aportas a la mesa una visión totalmente distinta no porque seas especial es porque eres diferente es un tema de cableados estamos cableados distintos y obviamente el mundo cada vez se vuelve más competitivo cada vez tienes que ser más integral en cualquier forma estratégica en la que pongas algún parámetro en la mesa y cuando tú llegas a un punto así en donde ofreces algo diferente donde tienes la seguridad donde tienes ya ganaste experiencia ya ganaste el nombre hasta es divertido ser mujer y la verdad es que se me borró en muchos años en donde cuando me dicen es muy complicado ser mujer en la industria automotriz ya ni sé de verdad dejé de verlo yo no me considero una mujer en la industria automotriz yo me considero un ejecutivo en la industria automotriz y utilizo mis habilidades para hacerlo lo mejor posible oye que a veces son diferentes y sin duda las explotó por supuesto es parte de la estrategia todo es estrategia en la vida y entonces coincide de la diversidad sin duda alguna sin duda alguna y actualmente en Hyundai ocupas una posición evidentemente de liderazgo durante estos últimos dos años que hemos atravesado pues unas circunstancias excepcionales la pandemia ¿qué circunstancias o qué problemáticas has encontrado y cómo has ejercido ese liderazgo? bueno mira este yo yo dejo mi compañía anterior el 25 de octubre estaba trabajando en Japón en una función en Japón y a los siete días estoy en México con una nueva empresa con una cultura diferente efectivamente pues son asiáticos pero la compañía Hyundai es una compañía familiar a diferencia por ejemplo Nissan que es una compañía conociendo a la gente sangre pues como la tuya conozco a las redes distribuidoras en su mayoría porque todos son pues un poco multimarcas y eso me ayuda ahora bien también regreso después de cinco años de no estar en México en donde me doy cuenta que esos límites en términos generales cuando los ves borrositos de lo que está completamente bien pero no tanto de compliance como decimos que es tan importante yo que ya llevo mucho tiempo afuera que además me doy una forma de mucha disciplina un poco alemana vaya estás ahí y bueno ¿qué puedo hacer para cambiar esto? es rico porque por un lado aportas aportas a tu gente es un equipo de gente muy joven con muchísimas ganas y su mayoría evidentemente mexicanos entonces está padrísimo porque porque para mí me representó una oportunidad que ya no veía que no había pensado en contribuir a mi gente a mi equipo a mi país la experiencia que yo puedo tener para ayudar a que sean mejores y se desarrollen por un lado por el otro lado tengo un grupo de gente coreana obviamente trabajo para una empresa coreana en donde estar acostumbrados a ver que el CEO de la compañía pues es un hombre coreano y de repente ya no está el hombre coreano no, no, no no, no, no es un hombre además está una mujer y además es mexicana entonces ¿qué haces? pues lo que lo que he aprendido en muchos años no importa donde llegues aunque sea tu país tú llegas a una empresa y es tu obligación entender y adaptarte a su cultura yo no puedo esperar que cuando llegue y de repente llego aunque opere desde la jefa de ese equipo pues la gente se adapte a mí porque la cultura de la empresa es muy importante es el ADN es integral es un tema de valor es un tema de pertenencia luego tengo pues un equipo de coreanos que no saben tratarme porque no han tenido la posibilidad ni yo sé tratarlos porque tampoco he tenido la posibilidad entonces pues buscar empatía ¿no? ¿qué es lo que necesitas tú para sentirte bien? ¿y qué es lo que necesito yo para que tú me apoyes? ¿y cómo vamos a ganar en conjunto? porque al final del día estamos aquí sentados pues mira otra vez se dice fácil pero pues hay que obtener esa inteligencia emocional de poder manejar no nada más el tema obviamente técnico y de negocio fuerte y mucho más después de que entran entre noviembre y a los cuatro meses estamos en pandemia pero sobre todo lo primero es empatía con el entendimiento a través de la gente de la cultura para poder hablarles en el idioma que sea que te das cuenta que se necesita para podernos entender y para que yo logre que el equipo haga lo que yo creo que es correcto para todos más allá de pues este es mi orden y este es mi guía y haz de como quieras ¿no? yo creo que otra vez la empatía es muy importante oye ¿qué pasa? pues te digo que entró en noviembre y a mediados de diciembre pues no tercera semana de diciembre empecé a navidad y luego pues en enero y al poquito tiempo estamos en medio de la pandemia todavía no había conocido al equipo cuando ya no podíamos estar en una sala de juntas no teniendo no esta cercanía tan importante que es entender a la gente cuando no te conoces ¿no? una vez que te conoces ya no es tan importante pero en un inicio y para mí también sentir la nueva empresa sentir la nueva cultura como líder es cuando más fuerte tienes que estar ¿no? es cuando tienes que buscar la forma de calmar en lugar de probablemente hacer más fuerte algún tema de conflicto y bueno implementamos reuniones todos los días que sigo teniendo hoy con mi equipo directo ¿no? en donde pues hablamos abiertamente de todos los temas y pues la comunicación que es tan fuerte que nos ha ayudado a llevar las cosas lo mejor posible y es lo que hay mientras hagamos lo mejor posible en lo que tenemos estamos del otro lado pero y Claudia independientemente de que trabajes con coreanos con alemanes con ingleses ¿cómo diferenciarías un jefe de un líder? ¿qué tiene el líder? porque el líder te lo puedes encontrar en un equipo de fútbol te lo puedes encontrar en un grupo de amigos evidentemente en el trabajo ¿qué es un líder para ti? mira el líder es aquella persona que tiene la capacidad de llevarte a un objetivo de que te sientas involucrado a ese nivel que sepas que eres parte de ello que aceptas y no nada más aceptas sino juegas con con este tema del objetivo planteado y logra que te sientas emocionado motivado con confianza dentro de ello y no importa la nacionalidad no importa el género ese es un líder aquel que diga por aquí es el camino y hazle como quieras y yo creo que es la gran diferencia que a través de estos últimos años que ha cambiado tanto todos los temas en donde ya ni siquiera la competencia técnica es 100% o es la más importante obviamente el conocimiento es muchísimo pero pero la diferencia pero la diferencia está en el liderazgo tanto de la persona que lidera como del equipo en sí o sea la diferencia está en la actitud en las competencias en querer estar ahí en colaborar en transformar en motivar en eso está o sea la gente en su mayoría estamos pues cada vez más preparados tienes muchas posibilidades pero pero el tema personal de cómo liderarlos de cómo manejarlos es lo que hace la diferencia pues si antes mencionaba una frase una cita de Margaret Thatcher también hay una una cita que me encanta que es de de un presidente de Estados Unidos de Theodore Roosevelt que también hablaba sobre sobre liderazgo y decía básicamente que un líder es aquella persona que digamos que es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas y tiene la templanza suficiente para no entrometerse mientras lo hacen pero también dice que un gran líder no necesariamente es quien hace esas cosas sino es la persona que otras personas logran que lo hagan y que encima estén inspiradas para hacerlo al final sí que creo que un líder pues tiene que intentar convencer a otras personas de que de que hagan de que cumplan con esos objetivos y que estén todos ligados en en conseguirlos en la misma visión claro convencer disuadir motivar ¿no? exacto en lugar de mandar sí eso es es convencerles de que crean por sí solos que van a hacer algo que creen que está bien no es que tú les impongas unos objetivos sino tú poco a poco interiorizarles que lo deben hacer o sea porque es bueno totalmente eso de imponer a lo mejor te fusiona a corto plazo con con ciertos objetivos que quieras que quieras lograr pero en realidad a medida no es insostenible y luego ahí entramos en otra parte que es muy importante que es delegar sobre quién delegar cómo delegar cómo delegas tú por ejemplo en Hyundai bueno mira vamos a empezar yo creo que con la definición de delegar que yo creo que a veces se confunde un poco o sea para mí y lo que yo veo en términos de delegación si yo delego algo es porque estoy dando a alguien temporalmente una responsabilidad mía punto es algo temporal o porque no puedo o porque no estoy o por la razón que tú quieras pero es un tema temporal porque si delegas continuamente es una división de responsabilidades ese es por un lado por otro lado también la que hay que pensar muy muy cuidadosamente es yo delego la función que Pablo tiene que haga a veces oye espérame si lo que Pablo tiene es como como responsabilidad o como descripción de puesto yo lo dejo hacerlo no es que le esté delegando es que no me estoy metiendo a su trabajo es un poquito este micromanagement ¿no? vamos a partir por esa parte de delegación entonces digo partiendo de ese punto el tema de delegar es fácil pues creo que no no va a ser fácil delegar al final del día delegar una función de mucha importancia mediana importancia o baja importancia implica que otra vez tu responsabilidad la dijes en alguien más por alguna razón si es muy importante por ejemplo pues claro que estás siempre nervioso en donde piensas en donde tú eres la persona mejor que puedes entregar esa cosa que tienes que entregar que la realidad es que lo que te ayuda a delegar es que te da tres posibilidades una si tú delegas puede salir la cosa mal ¿no? oye voy a delegar esta función a Pablo ¿qué crees que pasó? que no salió bien ok es una cosa buena porque es un resultado bueno porque entonces se entiendes que hay una una falta de capacitación o hay una posibilidad de oportunidad de capacitación para Pablo en esta situación concreta lo cual es una cosa buena ¿no? y así hay que verlo positivamente la otra es que pusió al delegar salió igual que si yo lo hubiera hecho ¿no? delegar se funciona a Pablo y el mismo resultado tuvimos lo cual es una cosa buena también porque se implica que puedo seguir delegando a Pablo lo cual está perfecto porque es una ayuda y un entrenamiento para Pablo en el futuro y la otra que tampoco podemos dejar pasar que a veces es complicado es que a lo mejor delegas a Pablo ¿qué crees? que salió mejor que si lo hubiera hecho Claudia oye ¿por qué salió mejor que lo hubiera hecho Claudia? bueno pues porque resulta que que Pablo tiene ciertas habilidades mejores que la que tú tienes en una situación en específico por ejemplo las habilidades de negocio sociales ¿no? pues a lo mejor si estás negociando con 25 hombres que les gusta discutir viendo el fútbol pues a lo mejor cuadras tú más Pablo que lo que hace Claudia ¿y qué implica eso? simplemente que sale mejor lo cual también está bien entonces a ver claro que delegar es importante claro que delegar es fuerte pero hay que ver estas ronderas y la otra que yo creo que vale la pena comentar es los beneficios de delegar que yo creo que en general son cuatro una es que delegar motiva el equipo motiva el equipo simplemente te da una posibilidad no yo que soy miembro del equipo de en un momento específico fungir ante esta responsabilidad que a su vez también te da otra y gana otra y es esa empatía ¿no? de ti hacia tu jefe en donde dices híjole ¿no? que fácil a lo mejor a veces es ver como claro está haciendo esta función pero cuando yo estoy ahí entiendo lo que implica hacer esa función o esa responsabilidad la empatía siempre ayuda la otra que a lo mejor es una tercera es la parte de desarrollo obviamente al delegar una función temporal a una persona le estás dando la posibilidad de desarrollarse y de aprender lo cual es muy buena y la otra es que también al delegar detectas que es lo que comentaba hace rato posibilidades o necesidades en términos de entrenamiento entonces bueno delegar otra vez es una palabra sumamente fuerte en donde también tienes que tener la capacidad de entender ¿no? la complejidad ¿no? como se lo hace ¿no? la complejidad de la función en sí con la capacidad emocional de la persona ¿no? es decir técnicamente eres un as brillante con muchísimos años de experiencia sin embargo emocionalmente tu capacidad de adversidad y depresión no da entonces bueno pues lo que el líder también tiene que hacer es que cuando cuando tú vas a delegar aquello que sea delegable porque no todo es delegable cuando tú vas a delegar trates de delegar aquella persona que ves que empata en su capacidad técnica con su capacidad emocional espero que lo haya explicado tanto al final delegar no es nada fácil y no solo bueno uno delega trabajo sino también delega parte de la responsabilidad pero es una responsabilidad que al final es compartida si los resultados no llegan al final la responsabilidad pertenece a los dos ¿cómo asegurarnos que esos resultados llegan? ¿establecemos objetivos? ¿cómo medimos que el rendimiento es objetivo? bueno nada más déjame retomo tu última statement y luego paso la responsabilidad es tuya no es una responsabilidad compartida cuando tú le delegas otra vez a alguien temporalmente algo independientemente del resultado la responsabilidad es tuya tú estás delegando por un momento una función o una responsabilidad temporal de una función y responsabilidad que tú tienes siempre entonces independientemente de que salga mal o bien claro es compartido probablemente para la persona a la que le estás delegando que quiere representar lo mejor posible en esta delegación sin embargo ante tu jefe y ante a quien tengas que reportar la responsabilidad es única es el jefe por eso eso es tuya y la estás delegando esa es la diferencia entre la tuya que delegas a cuando te entrometes en la descripción del puesto de la persona y bueno estoy delegando no lo estás delegando te estás metiendo lo que no deberías al final del día entonces bueno eso sí un poco así así lo veo y la otra pues los objetivos los objetivos tienen que ser claros tienen que ser de tiempo no tienes que tener un tiempo muy establecido tienen que ser retadores no pueden ser no alcanzables porque en ese momento desmotivas a todo el mundo ni tampoco pueden ser muy conservadores a pesar de que lo sobrepases porque eso implica que no plan sea bien desde un principio la mejor manera de lograr un objetivo es cuando con el equipo con el que trabajas no te sientas y discutes el objetivo qué es lo que queremos hacer cómo lo queremos alcanzar cuáles son las premisas de lo que estoy haciendo qué es posible qué no es posible cuáles son las estrategias y cada uno de los miembros que van a ser posible este objetivo sienten esa motivación y saben que es una parte clave para lograr el objetivo de otra forma cuando tú impones un objetivo una pues no sientes ese reconocimiento no sientes esa responsabilidad no te sientes tan afín porque no lo viste no lo planeaste no lo hiciste simplemente es un poco como el líder y el jefe oye haz esto vale porque porque sí o sea qué me diste cómo me llevaste a pensar que es un objetivo suficientemente fuerte que hay empatía en él que lo entiendo que formo parte de ello entonces otra vez regresando al punto de los objetivos hay que plantearlos como equipo obviamente siempre tienes que tener un líder el líder y a mí me gusta mucho retar cuestionar presionar y cuando digo hasta la palabra presionar no presionar que hagas lo que yo quiero que hagas presionarte a ti mismo con retarte en ideas de hasta dónde crees que puedes llegar al plantear ciertos objetivos en conjunto y lo podemos hacer y no todos nosotros estemos en donde estemos el último que quieres es fallar y como no quieres fallar pues generalmente te planteas objetivos que aunque sabes que a lo mejor puede llegar más mejor los pongo un poquito abajo y luego les llego y la verdad es que a mí ahí me gusta mucho presionar a todo el mundo porque prefiero marcar todos los parámetros y cuando hablaba de las premisas de qué estoy considerando para que este objetivo que es muy retador pero posible muy retador pero posible otra vez se ve pues bueno estoy considerando y lo he dicho por ejemplo y cuando hablamos de coches cuántos coches voy a vender en el 2021 ok de qué tamaño es el mercado bueno pues yo creo porque para cuando hago mi plan tú nada más crees nosotros consideramos con toda esta información que va a crecer el 10% ok entonces tu punto es desde el 10% bien ahora qué penetración de mercado quiero llegar bueno mira acabo de cerrar el 3.5 pero tengo 6 modelos que voy a lanzar en el 2021 ok eso cuéntame de qué tamaño todas estas son premisas después todo esto se transfiere en dinero ¿no? ¿cuánto dinero voy a ganar? bueno pues ¿a qué tipo de cambio? ah bueno la consideración es 20 20 a 1 bien todas esas premisas claves de negocio las transfieres a un objetivo oye una vez que todos acordamos que podemos ser fuertes estratégicos y consideramos todos estos puntos que te digo y entras al año y resulta que el tipo de cambio no es 20 a 1 pero 22 a 1 no hay nada que puedas hacer para poder compensar ¿no? una premisa que era clara económica en un momento que de repente cambia punto no hay nada oye si el mercado como de 19 al 20 cae el 28% porque nadie sabía que iba a venir la pandemia no hay nada que puedas hacer para ello pero pero si tenías un share que puedes llegar con un destrama chica este tipo de cosas de análisis de retarga de analizar antes de determinar en conjunto el objetivo hace que en todas estas discusiones cada uno de los miembros del equipo se sienta alineado motivado enfocado a lo mismo estoy totalmente de acuerdo que ese análisis es necesario y luego como comentabas antes hay que ir a por el 110% porque si vas al 110% y luego te quedas en un 90% ya es un 90% de 110% si vas al 100% y te quedas en un 90% ya aflojeas un poquito más y luego comentabas antes de que no todas las actividades se pueden delegar hay una invitada de Ana que nos pregunta ¿cómo identificar como líder qué cosas puedes delegar y cuáles no? pues mira hablamos hace rato de esta forma de evaluar de aquellas que tienen altísima importancia en corto plazo no las puedes delegar no las puedes delegar y eso lo tienes que saber tú como líder dentro de todas tus funciones tienes unas de altas de tres cuartos de media de media baja y de baja y luego hablas en tiempos porque generalmente pues tenemos planes de negocio no sé a 12 meses tengo un gran amigo que me decía que el plan de negocios lo cambias cada mes y le dije pues no son planes de negocios eso es un forecast pero bueno todo eso no tienes vuestra lo ha sido cuando tú hablas de un tema de altísima importancia en corto plazo no lo puedes delegar no lo puedes delegar es sumamente crítico y generalmente líder es líder por una razón y la razón normalmente es porque tengas más capacidad información habilidades experiencias y temple para poderla manejar entonces no lo hagas ni por ti ni por quien potencialmente podrías delegar porque la posibilidad es que falle y entonces van a fallar todos van a fallar tu credibilidad como líder hacia expectativas hacia tus jefes hacia lo que sea y también la oportunidad de la persona a la que le degaste a que te lo use ¿no? y entonces lo único que logras con ello independientemente muchas reacciones seguramente no muy buenas es la desmotivación y tú lo que quieres al delegar es motivar al delegar es captar aquellas no posibilidades que tienes tú de capacitación ¿para qué? para ser mejor ¿quieres delegar otra vez por esa empatía de lo que representa lo que estás delegando? entonces ten cuidado con lo que delegas porque cuando es sumamente crítico la posibilidad es que falle y todo lo bueno que tiene delegar lo pierdes justo ahora mencionabas la empatía y hay otro invitado que nos pregunta ¿cómo conformas un equipo que sea empático sin esa cercanía sin estar en la oficina y teniendo en cuenta que trabajas con personas en diferentes países ¿cómo se genera esa empatía por Zoom y con personas que pueden ser de Japón que pueden ser mexicanas donde la cultura es totalmente diferente? pues mira trato trato de entender a la cultura en la que me estoy dirigiendo y saber cómo puedes hablarles cómo les gusta que te dirijas trato de crear un vínculo personal aunque sea cortito a ver Pablo estás casado me trato de enterar si estás casado me trato de enterar si tienes un hijo me trato de enterar si te gusta o no un perro si tu mascota es tan importante la verdad es que estas cosas chiquitas personales son son muy importantes porque pues es lo que te mueve el corazón ¿no? nosotros somos personas o queremos y cuando alguien se preocupa un segundo por ti persona no por quien eres tú para mí en una organización empiezas a verte de forma diferente trato de romper lo laboral aunque sea muy laboral y mira que viene de una persona hace rato le decías por un lado puedo parecer muy humana y muy light y creo que sí somos muy humana pero soy cero light soy fuerte soy dura soy demandante soy estricta soy de disciplina soy de excelencia y presiono tanto que baloncero a mí me importa que estés bien para mí y lo digo mucho en mi equipo no hay nada más importante que estés bien y que seas feliz esto solo es un trabajo y se los digo a mi gente a ver será un trabajo muy bueno si nos gusta si nos apasiona si es importante si pero solo es un trabajo eso lo más importante es cómo estás tú en tu vida estás contento estás feliz si estás muy presionado pues vamos a trabajar en esa presión porque no te ayuda a ti ¿no? cuando la gente logras romper eso ¿no? ahí se nota Claudia tu formación y tu experiencia en Alemania y en otros países porque la verdad que en México sí existe ese problema que hay muchas personas que se toman los asuntos laborales como personales y al final ni están contentos en el trabajo ni están contentos en la familia y es importante separar los dos mundos en un mundo del trabajo pues hay que ser muy objetivos hay que tener datos y hay que decir las cosas como son pero sin sin el afán de hacer daño y sin sentarse o sea sin sentirse mal por el feedback que nos están dando entonces yo creo que es importante hacer ese break entre los dos mira me acuerdo cuando llegué a Hyundai mi primera semana mi familia estaba todavía en Estados Unidos yo acabo de llegar a México obviamente tengo un trabajo nuevo oye puedo estar 15 horas saliendo a la piscina porque lo único que quiero es empaparme de la información para ejecutar lo más pronto posible y no tengo presión porque no tengo a nadie que me espere en casa entonces un día salgo no sé al día 2 o 3 salgo a las 8 de la noche o sea ni creen que a las 10 8 de la noche y cuando salgo veo pues hay mucha gente ahí ¿no? entonces pues ni los conozco ni me conocen soy nueva y ¿no? entonces les digo son las 8 de la noche ¿qué hacen aquí? este no bueno es que normalmente nos vamos hasta que se va el jefe ¿quién dice? es que así trabajamos ¿por qué? o sea ¿por qué? o sea ¿por qué no te vas a las 5 de la tarde y te evitas el fregado tráfico de México llegas en tiempo a casa ves a la familia y si por algo te queda algo que tienes que hacer las 10 de la noche de 10 a 10 y cuarto todos nos felices porque la hora que hagas las cosas que te faltan o no a mí me da igual siempre cuando esté es que la cultura es que si no estás aquí 10 horas al día o 2 horas al día no haces esas cosas pues estoy en total desacuerdo total desacuerdo la cultura de calentar la silla es bastante frecuente también por aquí y en muchos otros países y hablando de cultura todos estos procesos de liderazgo de legar tareas seguro que cambian de un país a otro de una cultura a otra ¿puedes contarnos algún ejemplo simpático que te haya pasado por ejemplo pues no sé trabajando con los coreanos con los japoneses con los alemanes ya que es una cultura completamente diferente un shock cultural me estoy pensando un shock cultural me da que sí bien han sido digo a través de los años muchos porque además son muchos años ya hace rato les comentaba que eventualmente rompes como que un techo de cristal en donde dejas de ser o mujer o mexicana o lo que sea simplemente eres eres quien representa una posición y te haces tu marca pero bueno cosas que me pasaban mucho bueno alguna vez llegué en un trabajo nuevo y llegué a una conferencia de prensa me preguntaron que si era la decana era la directora de la marca acaba de llegar y periodistas me preguntaron que si era la decana y entonces tenía la situación que haces te ríes de una serie ¿cómo afrontas ese tipo de...? tenía a la gente de Relaciones Públicas de la Agencia de Relaciones Públicas en mi derecha obviamente cuidándome cuidándome que te van a preguntar y están ahí y entonces se ponen aquí un par de personas un poco como la loca un poco agresivas con esos periodistas y le digo pues no pero gracias o pero de la directora de marca y la verdad y me río y me causó no me ofendió nada te causa hasta cierto punto gracia por otro lado es fuerte porque si lo pienso profundamente a un hombre nunca lo hubieran hecho nadie hubiera cuestionado pero otra vez ¿qué me quiero creer? quiero pensar no bueno es que los hombres y las mujeres nos tratan diferentes sí somos diferentes también cada vez tenemos unas oportunidades sí me ofenden no me dije no me dijo ofender pero bueno ese tipo de cosas me han pasado pues fuertes varias veces ¿no? o simplemente expectativas y a ti deja tu de ser mujer muchas veces de ser mexicana cuando estás en ligas internacionales pues tampoco es lo común ¿no? se das la vuelta a te ríes la verdad es que el que se deja afectar o ofender es el que pierde sí a ver al final son cosas que tarde o temprano terminarán por cambiar la realidad es que bueno de hecho las mujeres hasta 1946 no tuvieron el derecho a voto en Francia que es una historia muy reciente entonces en los últimos 50 años si ha habido pasos agigantados es evidente que todavía nos ha llegado al nivel deseable pero esperamos que en los próximos 10-20 años cambie la situación poco a poco yo creo que esos estereotipos se van a ir eliminando ya no solo del hecho de ser mujer o de ser joven o de ser mayor o de ser de una raza u otra y yo creo que en 20 pues a lo mejor no en México o igual sí pero va a ser un camino que poco a poco pues llegará gente recuerda me dices Pablo hace relativamente poco y cuando digo relativamente poco dos años o tres años no creo que fue una de las más fuertes y más fuertes porque ya estaba más en esta época digo cuando digo en esta época pues ya con más experiencia ya ya la verdad es que las cosas en principio se te empiezan a resbalar un poco pero bueno tomo mi última posesión en mi marca anterior y eventualmente llego a una primera reunión con distribuidores bueno conozco a nadie soy nueva en esa parte de la marca y tengo una cena porque al día siguiente tengo una reunión y bueno pues estoy parada estamos en un restaurante va a ser un salón privado y de repente pues entran pues entran y el primero que entra otra vez no conozco a nadie empieza agresivísimo porque no le va bien el negocio o sea no contra Claudia negocio 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 pero bueno un poco subido y todo muy claro es la primera vez que estoy ahí obviamente es un tema un poco molesto y entonces bueno trato de controlar las cosas medio lo contrario y nos sentamos todos a la mesa obviamente es un momento incómodo para todos ¿no? es la primera vez que estás nadie te conoce pero bueno pues de modo yo represento ahí a la empresa y estoy sentada y otro distribuidor enfrente bueno mi derecha perdón empieza a preguntarme un poco para tratar de bajar el estrés del momento y este hombre agresivísimo estaba al frente de mí a la derecha y yo veo que yo estoy contestando y él me está viendo está viendo está viendo y eventualmente volteé y me dice Claudia ¿verdad? entonces le digo sí y entonces me dice ¿tú de dónde eres? con un tono y entonces yo en mi cabeza y es un poco el mensaje en general pienso de guau o sea si este hombre me habló como me habló al nivel en el que estoy la primera vez que me vi sin conocerme y ahora yo le digo a un estadounidense que soy mexicana en una situación de división que había hace tres años en Estados Unidos ¿qué me va a decir? ¿cómo va a actuar? entonces en una fracción de segundo que tú tienes que responder porque representas además pues a la empresa en ese momento volteo y le digo ¿no vas a adivinar? le digo llevo cuatro años en Estados Unidos y nadie adivina de donde soy cada vez que me preguntan a ver yo tratando un poco a ver por dónde se va a manejar esta conversación ¿no? y entonces es más le digo si lo hagan no se adivina ¿no? voy a hacer por ti todo lo que hace rato estás peleando a tu favor tienes tres oportunidades y yo me tratando estoy pensando antes de que empiece a hablar de cómo voy cómo voy a contestar a lo que sea que me voy a decir ¿no? entonces me dice una, no, dos, no, tres, no pero ahí cuando me dice ¿eres España? no ¿venezolana? no yo pensé en su momento que me estaba tratando mal porque yo era mexicana él lo sabía en un momento donde había una división muy fuerte entre Estados Unidos en México por el presidente de Estados Unidos anterior yo pensé y hubiera reaccionado no tratando de defenderme y esto es un poco un extremo de lo que sería hace rato de la decana pero el punto es cómo tomas la situación en un momento y cuánto dejas que te pueda afectar o influir la situación de afuera sin saber en realidad lo que está pasando y la verdad es que digo fue duro fue duro para mí fue una expresión muy fuerte pero además fue de gran aprendizaje porque nada más estaba enojado estaba enojado porque no le iba bien en el negocio como cualquier otro puede estar no porque estuviera tratando con Claudia con mexicana con mujer con no y yo en su momento me dejé influenciar por el ambiente entonces dejó un poco de reflexión de hay que tener cuidado y hay que respirar un poco antes de concluir sí totalmente de acuerdo que uno no puede dejarse afectar sobre todo por tonterías de estas y al final es una tontería es una frase que te puede molestar o no pero al final la vida sigue y tienes el optimista mira justo un espectador nos comenta que antes decías nos habías mencionado que tenías dos hijas fue un espectador nos pregunta si tuvieras que darle un consejo a tus dos hijas en el ámbito profesional ¿cuál sería? pues mira el consejo que les ha dado a mis hijas y teniendo una mamá que siempre trabajó es que hagan lo que les hace felices yo no tengo ninguna expectativa de que hagan una carrera profesional en lo que sea o si quieren ser cantantes o si quieren ser pintoras o si quieren ser doctoras mi único consejo para mis hijas es que busquen aquello que les apasiona y se agarren a ser lo más felices posible si lo defiendan no importa qué y eso bueno pues desde chiquitas cuando empezaron a captar desde chiquitas ahora tiene 16 y 13 pero por ejemplo de 16 cuando tenía 4 fue cuando entendió de repente que no era común que las mamás de sus amigas trabajaran que ella pues siempre vio que trabajaba y entonces de repente pues se da cuenta que no que si era la única y tenía un conflicto con el tema y eventualmente me dijo yo tengo que trabajar y dije no tú tienes que ser feliz yo te voy a yo te voy a ayudar en todo lo que tengas que hacer para la escuela para la universidad para que tú elijas y después la decisión es tuya entonces mi consejo es ese que busquen ser felices aquello que les haga felices lo demás lo demás da igual lo demás da igual y otra citadora Fátima nos pregunta ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes que te han ayudado en el desarrollo profesional para pasar de un nivel a otro dentro de la jerarquía profesional ¿qué tres habilidades crees que a día de hoy son importantes no sé si tanto hay soft skills como hard skills soft consistente congruente y fuerte consistente congruente y fuerte y de ahí derechito todas vinculadas a lo que comentábamos antes con carácter no te dejes influenciar no te dejes influenciar trata de no tener miedo siempre respeta siempre otra vez hablando de la empatía siempre en la línea de valores y ética nunca te muevas fuera de la ética nunca si te va a regresar y lo demás consistente congruente y fuerte pues sí y luego también nos pregunta otra otra espectadora que ¿qué hace Claudia actualmente para ser mejor líder y mejor persona? ¿cómo te formas? ¿tienes un coach? ¿lees? bueno déjenme les cuento que tengo un doctor en educación de alta de ejecutivos como esposo estoy casada con un hombre que se dedica a eso y la verdad es que él me ha ayudado mucho a veces lo quiero matar como se podrán imaginar porque al final el día es el esposo entonces le digo yo tengo que hacer tal cosa y yo estoy así muy emocional con el tema y él me da un revir entre segundos y la vaca me ayuda mucho porque por un lado obviamente me conoce personalmente 100% sabe lo que para mí es importante a nivel trabajo y ética pero también conoce pues obviamente mis debilidades en esa personalidad que tiene muchas cosas buenas y otras y otras tanto malas entonces pues nada me alinea por la derecha hay veces que no le quiero contar mucho porque ya sé ya sé ya sabes como cuando en el fondo sabes de chispos ¿no? este lo voy a decir y me va a decir por acá pero la vaca me ayuda mucho y la otra que yo creo que me ayuda es que a pasar ya de tantos años en donde de verdad disfruto enormemente la posibilidad que tengo laboralmente hablando y la posibilidad que tengo de hablar entre ustedes estos reconocimientos lo único que te dan es buscar seguir siendo excelente en el futuro porque el pasado ya no cuenta o sea ya te marcaste de una forma suficientemente fuerte para que todo el día que sigue busques esa excelencia porque no quieres frenar y cuando digo frenar otra vez a mí a mí los niveles y las posiciones me dan exactamente igual y me han dado exactamente igual por años no soy de jerarquías ni tampoco de grandes posiciones lo que me divierten de las grandes posiciones es que tienes la posibilidad de influenciar y ejecutar más pero sin ello me da igual lo que me gusta es esto la parte humana la parte de gente la parte de poder aportar de poder ayudar a gente joven a talentos a mujeres a hombres cuando sabes que tienes ahora la capacidad de ayudar a mejor liderazgo fuerza seguridad de la persona que se enfrente y con ello va a mejorar su vida laboral y su vida personal a mí me llena el corazón y otra vez como para mí lo más importante es buscar aquello que me haga feliz esto me hace feliz si justo uno de los profes de Topi University Bernardo nos comentaba recientemente que una de las frases que de las 10 frases que más odia es cualquier tiempo pasado fue mejor dice que la detesta porque él es una persona optimista y cree que todo puede cambiar y todo puede ir a mejor y pensar que el pasado fue mejor y que en otros tiempos son excusas y que al final lo que uno tiene que hacer es tirar para adelante apreciar las cosas buenas y continuar claro claro y mira luego lo digo mucho al equipo te digo que los presiono mucho no crean que no pero luego les digo a ver hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para el juguetivo sí no salió no de modo de modo vámonos a mañana o sea que vas a sufrir que te vas a levantar o sea el tema es que no hayas hecho todo lo que estaba en tus manos y eso lo aplico todos los días todos los días y me has invertido mira justo nos dice otro espectador que siempre se suele decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y que cree que en este caso por ejemplo él seguramente sin conocer a su esposo que se puede decir que detrás de una gran mujer hay un gran hombre y en relación con lo que me comentabas debe ser insufrible debe ser muy difícil saber que tu marido muchas veces te conoce tan bien que va a tener razón y todo lo que dice no lo quieres aceptar pero sabes que es verdad que tienes que hacerle caso es una situación de te odio pero tiene razón sabes que Paul me ha dicho y lo que está divertido en este tema una nos hemos casado 26 años o sea no nos casamos ayer empezamos chavos 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 los dos en formas muy diferentes de personalidades en términos de todo aquello positivo somos radicalmente distintos entonces nos complementamos y la verdad es que claro que es un gran hombre porque para haber hecho lo que he hecho en los últimos 25 años tuve que tener a alguien que estuviera de acuerdo que me apoyara que estuviera orgulloso que cuando yo no estuviera estuviera con las niñas que se dice fácil ¿no? la verdad es que se dice fácil pero siempre estuvo ¿no? siempre teníamos pues de una u otra forma la combinación de la oportunidad que se daba porque nunca fue planeada en donde siempre lo más importante era la familia y el apoyo al otro cuando lo necesitan entonces bueno pues si a veces lo quiero matar y luego le pregunto le digo oye me van a preguntar tal cosa ¿qué opinas? ¿no? doctor en educación y entonces me dice dame más contexto explícame tal es la pregunta así de simple y entonces una me hace enojar porque me contesta eso pero empieza a hablar y digo no académico exacto de claro ¿no? entonces pues si me ayuda mucho me alegra mucho Claudia la verdad que son ya las 6 y no quiero quitarte más tiempo ya son las 6 y 2 te agradezco muchísimo y te agradecemos todos que hayas compartido tu experiencia la verdad que ha sido una pasada esperemos que pronto podamos tener pues otra reunión que puedas platicarnos sobre cualquiera de tus expertise de negociación de liderazgo y te invitamos a que nos sigas en Topic University para cualquier cosa que necesites aquí estamos también invito a todas las personas que nos estén viendo que no sean alumnos todavía de Topic que entren en nuestra web que se inscriban y que me contacten tanto a mí como a Rory por si tienen cualquier duda nosotros les explicaremos estamos intentando al final con esta universidad democratizar el acceso a la educación superior estamos ofreciendo maestrías a precios asequibles porque queremos acercar el conocimiento de las grandes mentes de Latinoamérica a todo el mundo entonces para cualquiera que tenga alguna duda por favor que nos consulte y Claudia lo he dicho muchísimas gracias por todo al contrario muchísimas gracias a ustedes felicidades por la labor gracias por su atención y tengan una bonita tarde igualmente muchas gracias chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos